¡Hola! ¿Qué tal creativos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues a pedido de todos ustedes, aquí les traigo mi Draw My Life. Aunque yo no dibujo bien y nada de eso, tenía mucha vergüenza de hacerlo, pero bueno, a tanta insistencia, lo haré. Mi vida empezó en 1994, cuando mi mamá y mi papá decidieron tener esta preciosa niña llamada Marcela. Luego, seguidamente, le siguió mi hermano, que aunque me lleva tan solo 4 años de edad, lo quiero mucho y es mi mejor amigo, lo amo demasiado, al igual que mis padres. Ellos dicen que no planeaban mucho nuestra llegada, porque pensaban de unos padres solteros que se amaban hasta el final de sus días. Pero bueno, ya ven que las cosas del destino hicieron que me tengan a mí, y luego a mi mamá, por buscar al varón, le salió mi hermano. Mi mamá se sacó la lotería. Imagínense que se hubiese salido mujer. ¡Uy, qué horror! En 1999, entré al jardín. Sí, mi mamá me llevaba todos los días con mi loncherita, pues estaba muy contenta de asistir ahí. La verdad que mi mamá dice que yo nunca lloré, pero bueno, pues eso fue, creo que la mejor anécdota, y me siento muy orgullosa de decirles a todos mis familiares, que fui una niña que nunca lloré al ir al colegio. Así que por eso, fui privilegiada. Mi mamá me contó que cuando tenía esa edad, pues me gustaban jugar con los carritos, canicas, pelotas, y hasta con pistolitas. Es decir, me gustaban los juegos de niños. Otra anécdota que recuerdo que me contó mi mamá, fue que cuando tenía aproximadamente 7 a 8 años, mi papá me compró mi bicicleta. De lo cual, no tenía las rueditas de atrás. Yo, terca, porque de aprender a manejar sin que nadie me enseñe, pues me monté a esta, y bueno, casi muero, casi muero. ¿Por qué? Porque después de eso, caí contra, bueno, me estrellé contra un poste grandote de luz, y mi bicicleta se partió en 4, en 20, en 10, en 1000, y yo salí volando con mi pata rota. Luego de eso, en el 2005, entré a la primaria. Era una niña muy gordita, me gustaba comer mucho, 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 pero ella era más sociable. Tenía muchos amigos, y entre ellos yo no me espantaba. Yo hacía alboroto, jugaba, me contaba mis cosas, tanto con las niñas como con los niños. Yo era muy sociable, me gustaba hablar, contaba chistes y todo eso, y bueno, hasta ahora lo hago. Hasta ahora cuento chistes, pero bueno, estamos hablando del 2005, que yo era muy sociable, me gustaba mucho salir con mis amigas, aunque a mi mamá no le gustaba mucho porque decía que me podía pasar algo, pero bueno, yo terca como siempre, igual salía hasta escondidas de ella, aunque no debería ser, pero bueno. Y bien, pues en el 2007, entré a la secundaria, a la terrible y temerosa secundaria, a la que muchas personas tienen miedo de entrar, porque es una experiencia muy difícil, pues yo llegué a la secundaria con mi cabello largo, es infaltable, la mochilota que llevaba, que era más grande que yo. Pero bueno, yo llegaba súper regia ahí, porque era un colegio nuevo, me pusieron en primera secundaria en un colegio nuevo, y bueno, pues yo entré toda una diva, toda una reina, toda una Madonna, toda una Jennifer Lopez, toda una Rihanna, pero bueno, tuve muchas experiencias en la secundaria, en los cuales fueron momentos muy, muy emocionantes. Durante la secundaria, el colegio donde me habían puesto, llevaba plan lector, los cuales lo llevábamos lunes, miércoles y viernes, que consta de leer una obra, y de ahí nos tomaba un examen, y nos hacían preguntas referentes a la obra, pero el problema era que a mí no me gustaba leer, yo odio leerlo, odio en el alma, en el alma, en el alma, y la verdad que a fuerzas tuve que hacerlo. En el 2012 entré a la universidad, y escogí estudiar la carrera más hermosa del mundo, aunque todo me cuestionaron, yo elegí eso, y es la carrera que hasta el momento me llena de orgullo, estoy muy emocionada, sigo aprendiendo día con día, paso que voy en la universidad, y bueno, pues yo decidí estudiar la educación inicial, sí, ser una profesora de pequeños niños, el cual tenemos mucho que enseñar, mucho que aprender, y mucho que disfrutar. En el 2013, decidí por vagancia hacer un canal, diciendo, ¿por qué no? ¿por qué sirve tantas personas que hacen? ¿por qué yo no? Me creé un canal llamado Manualidades Creativas, que grababa, 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 y nunca he tenido ningún suscriptor, hasta que un día logré tener uno, y desde ahí, empecé a seguir grabando, grabando muchos videos, pero a las finales, seguía con el solo uno, y luego, ya iba a renunciar al canal, hasta que un día dije, no, si otras personas pueden tener tantos suscriptores, ¿por qué yo no? Entonces, decidí poner fuerza, perseverancia, y muy buen humor, para hacer nuevos videos que puedan gustar a la gente, así pues, fui grabando más videos, más videos, con más entusiasmo, con más emoción, y bueno, pues, cada día, desde que me puse tanta fuerza, tuve tantos suscriptores, como yo quería, era tan admirable, que cada, cada día, aumentaba un suscriptor, un suscriptor, un suscriptor, y para mí, era lo máximo, era lo mejor que me podía pasar, de que tantas personas puedan ver mis videos, y bueno, hoy en la actualidad, estoy muy orgullosa de lo que hago, de lo que soy, de lo que tengo, ya que los tengo a todos ustedes, como parte de mí, sigo grabando los videos que a ustedes les gusta, y que también a mí, y compartan, y me encanta compartir lo que yo sé, lo que yo hago, lo que yo pienso, porque creo que es una experiencia, súper, súper bonita, el compartir lo que yo sé con ustedes, yo sé que ustedes me quieren mucho, y que yo también los amo demasiado, no saben el amor infinito que los tengo, y lo agradecida que estoy con cada uno de ustedes, creativos, yo en realidad los amo, de verdad, con toda mi alma, con todo mi corazón, de repente ustedes no, no creen que sea así, pero de verdad, sí, estoy muy contenta con todo el apoyo que me da, en realidad, yo no pensaba hacer este drama live, pero, porque yo, de verdad, dibujo horrible, ya se han dado cuenta, pero bueno, pues como ustedes me lo estuvieron pidiendo, lo estoy haciendo, les quiero dar mil gracias a todos ustedes, por el apoyo, por el amor, estoy muy agradecida, aunque dibujo horrible, les quiero pedir mil disculpas, pero aquí estoy con ustedes, y quiero que sigan conmigo, durante todo este cambio, durante toda esta etapa de mi vida, durante toda esta etapa del mundo del YouTube, ustedes saben que yo los quiero mucho, los amo demasiado, y que estoy muy contenta de que estén conmigo, siempre conociéndonos y siguiéndonos, ya saben que los amo demasiado, y espero que les haya gustado este drama live, aunque yo no dibujé como profesional, pero bueno, yo les advertí, espero que no se horroricen, ni nada de eso, los quiero mucho creativos y creativas, y nos vemos en el próximo tutorial, bye!